¡Jueguito marica, jueguito marica! Me acaba de pasar algo muy feo en castillo 3. Espero recuperarme aquí. Ahora no está mi otra roja. ¡Ay, luego yo choco! ¡No te cierres tanto! ¡Cuarto! ¡A ver si no dejan aquí un ítem cerrado! ¡Ay! ¡Ay, estúpido! ¡A ver si no dejan aquí un ítem cerrado! ¡A ver si no dejan aquí un ítem cerrado! Como que tengo ganas de... ¡Feliz cumpleaños al primero! Tengo ganas de jugar un Zelda Ocarina of Time. Ahorita lo voy a jugar. ¡A ver si no dejan cerrar! quítate esa roja, quítate esa roja no mames, así no era uy, sí, lo sabía y por Dios lo bueno que esquivé el rayo ¿sí lanzaron rayo? venga chingando, van tan alejados deja de cometer fails y juega bien por el amor de Dios pues hasta Mario Cartocho es racista ahí va el Super Michelle quítate de chango de mierda ah, jajajaja oh, ahora también las rosalinas me avientan es lo malo de jugar con el personaje más pinche flaco de los medianos que es la de AC ya no más faltaba que su balón me pegara ahí vas bien, no muevas la palanca uy, no manches sentía que me iban a pegar sus pinches verdes lo bueno que se rescató un 2 siguiente carrera aunque aquí se pone a race todo iba tan bien hasta que el juego decidió que tocara 100 CC ay, por el amor de Dios pero venga ahorita a ver si gano chinga, hasta que no me aventaron no dejaron de empujar aviéntame una hermana pásenle, pásenle hambreados, pásenle una estrella estrellada ¡ah, chinga tu madre! lo bueno que no la agarró nadie más como que hoy no es mi día en las mundis, chingao o no es mi día o el pinche juego me está trolleando porque sabe que estoy grabando con vos por Dios ay, donde que voy en medio de este pinche personaje asqueroso odioso ¡ajá! y ahora resulta por Dios creí que no estaba jugando Mario Kart 8 dámela, dámela ni modos, brother quería tu nube ya tengo un champiñón ya tengo un mega champiñón ya tengo un champiñón uy, mejor lo uso tienen el rayo tienen el rayo excelente al fin, chinga me pasa algo bueno vamos, vamos esto ya lo tiene ganado vamos vamos, vamos, vamos excelente al fin que le costaba pasarme a mí una cosa buena no, que no más que siempre me están a mí trolleando ¡yahoo! me la pelaron me la pelaron son unos noobs yo soy el mejor les ganó la Daisy a puro pesado oye, si le ganó la Daisy a puro pesado no manches turu 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 ya estoy cerca de los 9, 9, 9, 9 y en este nuevo servidor es una pinche hazaña lograr esto no puedo creer que hasta antes de que hasta antes de que empezara a grabar estaba tocando puro 150 y otra vez volvió a tocar 100 no puede ser el chango va de primero ¡ay! ¡ay, lo bueno que no me dio! ¡Tragate esa! ¡Ja, ja! G7 ¿Quiénes son los G7? ¿Gaming Team? ¡eh! sepa la bola no me interesa ahí viene un güey ¿qué rayo? un blooper una mixbox ¡ja, ja! si se la tragó ¡ay! justo cuando voy a entrar a la pinche agua cae el rayo ¡ay, Dios! venga, ahorita dos, ya se uno y ganaste no estés chillando uy, sentía que me iba a dar una no era falta que ese funky que pasó me haya lagueado no me lagueo bueno ya que nada más sabe tocar 100 CC en este nuevo servidor si yo hubiera creado el nuevo servidor me cae que hubiera hecho que solo tocara 150 y espejo pero como no soy tan bueno para crear un servidor donde juegan muchas personas mejor lo evito yo creo que sí no sé quién creo creo que fue Mr. Bean bueno, según yo sí fue Mr. Bean el que creó este nuevo servidor yo hubiera hecho que solo tocara 150 para que todos fueran felices yo conozco a muy pocas personas que les gusta jugar en 100 CC desodorante Dante ¡ay, chingado! ¡ay, pinche China estúpido! venga, hay que remontar ¡ay, blooper! ¡y al que va enfrente! ¡pinche Mega! insisto creí que ya no estaba jugando Mario Kart 8 ¡ay, pinche! ¿sabes qué? ¿saben qué? váyanse al diablo todos pero me impresiona cómo a pesar de todo ¡no me pueden bajar del cuarto! ¡no me pueden bajar del cuarto! ¡no me pueden bajar del cuarto! pura experiencia traigo yo con puro chamaco que está jugando que está jugando en esta sala ¡casi! le agarró el rebufo ¡no! Funky es inmune a todo a los empujones a las cajas ¡uy! por primera vez agradezco que me haya dado un pow ¡ay, no manches! a duras penas estoy rescatando algo en este pinche juego ¡venga, venga! no me van a frenar tan fácil si he de perder que pasen por un infierno para ganar ¡ay, y sigue tocando 100cc! ya no va a ser servidor de Winfy ya va a ser servidor de 100cc y viene puro pinche simio atrás de mí ¡Gracias! Recordando viejos momentos del pasado Cuando le instalé el USB Loader a mi Wii El señor Alexplorer Avila o EX7 Alexplorer Me pasó esta ISO Japonesa que dice que un día Se la dejaron en su computadora y que hasta el día de hoy No sabe quién se la dejó Y pues con el programa Que me pasó Robtex parche la ISO Y ahora juego con mi licencia japonesa En Mundis No puede ser Pero igual me la han estado pellizcando Venga porque Si quedas cuarto luego te quitan hasta 100 puntos Así de envidioso es el servidor Ahorita que se oscurezca la pantalla Ahora si No manches estoy sobreviviendo a verdes Y a pinches bananas Y el pinche funky caqueado siempre me alcanza Bueno se va en dorada ¿Donde vas? ¿Donde vas? ¡Uy! Es a Bombonet Si le pegó a el ¡Uy! 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 Que estuvieron a un segundo de tarjetearme A la goma Bueno ¿Cómo me encabrona que cuando yo lanzo rojas Hasta parece que se estrellan Solas O sea en nada Pero cuando otro me la lanza Hasta parece que hacen el pinche recorrido perfecto Para pegarme Por ejemplo Si yo hubiera lanzado ahí la roja Simplemente hubiera chocado con el aire Así O desaparecido Como luego pasa ¡Uy! 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 ¡Vamos! ¡Un buen ítem! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Dale! 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 ¡Para quedar tercero! ¡Oh! ¡No digo que mis pinches rojas chocan solas! ¡Ay! ¡No mames! ¡Ay! ¿Sabes qué Mario Cargo y vete a la goma Pero no lo sigo jugando Que es lo peor No podemos dejar este juego basura Es lo que le decía un amigo el otro día ¡Apúrense! ¡Ya quiero acabar! ¡Ay! ¡Menos veinte! ¡La última y nos vamos doctor! ¡Así es Martinoli! O bueno no me acuerdo como decían Pero es la última y nos vamos Que ya son las once de la mañana Y quiero ir a almorzar Ya que no trabajé el día de hoy ¡Un champi! La película de Ralph el demoledor Que el Ralph se pone a buscar en una caja Alguna medalla de oro Y el primer ítem que encuentra en la caja Es un honguito Vean la película y se la recomiendo Es muy buena ¡Ay Dios! ¿Por qué? ¿Por qué? Si voy en sexto me dan la nube ¿Por qué? ¡Ay Tama! Te la regalo ¡Chingao! No puedo creerlo Voy en sexto Necesito algo para remontar Y me dan una nube ¡Ay güey! ¡Ay me va a lanzar la roga! ¡Me va a lanzar la roga! ¡Sí a huevo! Y yo sin protección Creo que tengo que ir a comprar unos Trojan ¡Lol! ¡Vamos! ¡Va la buena! ¡Al fin me pasó algo bueno! Oye yo creo que tener ISO japonesa Sí ayuda ¿eh? Aunque vean Activé bala y cayó rayo ¡Mmm! Si estuviera jugando en la licencia americana Yo creo que no hubiera pasado eso ¡Jajaja! Y váyanse a la chingada ¡Que se vaya la bomba! ¡El que me lanzó la bomba! ¡No mames! Siempre me he impresionado Cómo te avientan los funkies Y tú no los avientas con nada Todo por eso Coman bomba ¡Y ahí voy directo! ¡La verde! Es que ya no la podía esquivar ¡No mames! Creo que ya está jodido esto No, no, no Todavía no Recuerda Trae ISO japonesa Pero es que no sé Esto no sé Si sea Mario Kart 8 Pero hay que intentarlo No, a ese güey se le cayó su dorada ¡Uy! Chócate con la verde Tienen otro rayo ¡Tienen otro rayo! ¡Tienen otro rayo! ¡Tienen otro rayo! ¡Tienen otro rayo! ¡Otro rayo! No, no, no tiraron otro rayo Bueno, quinto Es aceptable ¿Lol? ¿Se desconectaron dos? Este fue Sumichel Jugando Mundis de Winfi Pásenla bien ¡Ahí nos vemos después!